Esta historia es un hecho real. Únicamente los nombres, lugares y hechos han sido cambiados. Club de Bosé, el optimista. Aquí su radio desde el ring, transmitiendo otra vez un combate de boxeo de primera división. Ha sonado la campana del primer round y ya está en marcha otra gran velada. La pelea de esta noche es entre el batallador Brewster y el novato Ricky O'Nero. Brewster espera. Mientras O'Nero bailotea y esquiva, Brewster lanza un golpe a la cabeza de O'Nero. Los golpes de Brewster son como bazazos. ¡Qué gancho tiene ese muchacho! Esta pelea promete ser una de las buenas. ¡No te quedes ahí parado! ¡Pégale! ¡Otro izquierdazo a la cabeza de O'Nero! ¡Brewster está en forma! Escuchen, radio oyentes. El último del punto, créanme, paráticos, radio oyentes. Si pudiesen ver esta pelea, sabrían lo que quiere decir la palabra acción. ¡Ay, la campana le ha salvado! Nosotros volveremos con otro round de pretórica acción boxística después de este mensaje de compresas maxi, la protección femenina para la mujer increíblemente activa. Escucha, payaso, esto es una pelea. Lo tienes que pegar a ese tío. Vamos, Leo, no seas negativo. Le estoy cansando. ¿Tiene algún corte? ¡Yo no, imbécil! ¡Ahí! ¡Ay! No me ha pegado ni una sola vez. ¿De qué sirve todo esto si él no va a pegarme? A lo mejor, Leo. ¿Te parece? Me encantaría. ¡Bebidas frescas! ¡Compren bebidas heladas! ¿Están frías? ¿Que si están frías? ¡Comprable! ¡Ya sonó la campana del segundo round! ¡Ya están en pie los dos boxeadores! ¡Intercambiando golpes! ¡Esto se está convirtiendo en el festival del puñetazo! ¡Pégale! Onero acaba de golpearle y lanza a Brewster contra las cuerdas. Parece que ahora le tiene acorlado contra las cuerdas. Los golpes de Onero levantan a Brewster de la lona. Brewster contesta con unos rapidísimos golpes cortos. ¡Y ahora hay... ¡Hay... ¡Hay palomitas! ¡Un golpe y Onero se tambalea! Brewster está quieto esperando que Onero finalmente caiga. A Brewster le ha salvado el gong. Si ese marica me sigue guiñando el ojo, le voy a tumbar. De eso se trata, payaso. Vamos, no seas negativo. Es buenísimo. Me encantan sus pechos. Prométeme una cosa. ¿Qué? Que le pegarás en el siguiente round. ¿Dónde? ¡Dónde sea! ¡Otro derechazo en la cabeza de Onero! ¡Y otro derechazo y un izquierdazo! ¡Y otro gancho! ¡No he visto una pelea como esta desde que Densi luchó contra Marciano! ¡Pégale! ¡Esto se está convirtiendo en un verdadero festival de culetazo! Oye, eso parece una pelea fenomenal. ¿Qué radio es? ¿Esta? Ya. Hay una tensión en este ring que ustedes no pueden imaginar. Onero le guiña un ojo. Y Brewster también se lo guiña. Y ahora es Onero el que lanza un izquierdazo y un derechazo al cuerpo de Brewster. Pero Brewster parece estar encantado. Este Brewster aguanta muy bien el castigo. Sí, está aguantando puñetazo tras puñetazo. Es más, parece que está encantado. No pares, no pares. Será puñetazo. Y Onero es el ganador. Una palabra de parte de Compresas Marciano. Está usted descalificado por pegar después del gono. ¡Pégame! ¡Pégame! Protección femenina para la mujer muy, muy activa. Hola, Joey. Esta noche lo hice bien. Toma. Nos veremos. Hola, Gypsy. ¿Cómo te va? Esta noche lo hice bien. Casi ganaste, ¿eh? Sí. ¿Qué tal tu negocio? Ya sabes, con altas y bajas. Claro. Buenas noches, Gypsy. Adiós, Ricky. ¡Eh! Son dos dólares. Queda usted arrestado por estupro. Comisión de estupro. Intento de violación y violación. ¡Léele sus derechos! ¡Léele sus derechos! ¡No! ¡Sala! ¡Vala! ¡Vala está! ¡No! ¡No! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Te he interrumpido! ¡Léele sus derechos! ¡Léele sus derechos! ¿Usted no habla inglés? ¿Usted no habla inglés? ¡No! 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 ¿No habla inglés? ¿Qué tal, señora Lucy? ¡Eh! ¡Me pregunte! Esta noche lo hice bien. Casi ganaste otra vez, ¿eh, Ricky? ¡Dele mis saludos a su marido! ¡Ese! ¡Ojalá se muera! Vamos, no sea negativa. ¡Anda y coja sus cosas! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tenga un día muy feliz! ¡No quiero darle por aquí! ¡Hola, Mori! Esta noche lo hice bien. Voy por buen camino. ¡Vamos, el culé! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Ven aquí! ¡Toma este regalito, preciosa! ¡Toma! ¡Oye! 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 ¿Y tú qué quieres? Vamos, muchachos. ¿No tenéis nada mejor que hacer que andar por ahí flipándoos? ¿Pero qué dices te mierda? ¡Vamos, vamos! ¡No seáis negativo! ¡Negativo! ¡Será mierda! Vamos, ¿sabes cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es tu problema? No tienes ilusiones. Por eso eres tan negativo. ¿Te vas a poner violento? ¡Eso es! ¡Ahora me tendré que poner duro! ¡Me voy a poner violento! ¡Aplausos! ¡Vácil! ¡Toma! ¡Estúpido! ¡Fallaste! ¡Munzi! ¡Esta noche lo hice bien! ¡Sí, Ricky! ¡Escuché tu pelea! ¡Sí, hasta luego! ¡Casi ganas otra vez! Espera. Oye, Ángela. ¡Esto es el Seat, Bunzi! ¡Tienes 30 segundos para salir o entramos nosotros! ¡Nunca me coseréis ni con polizantes! ¡Yo no ataqué a esa vieja! ¡Tres, dos, uno! ¡Nueve, veintiocho, veintisiete! El boxeo es mi vida. Ser campeón es mi ilusión. Es lo único que tengo, a excepción de Ángela. Vivimos juntos, aunque no estemos casados. Sí, Ángela dirige el centro de crisis del vecindario. Pero está tan ocupada ayudando a otra gente que casi nunca nos vemos. Ángela dejó de venir a mis combates. No sé, pero supongo que porque verme boxear le pone nerviosa. Me acuerdo muy bien de la primera vez que vi a Ángela. Yo trabajaba haciendo estriptease masculino en el María Fisbona. Era un trabajo degradante. Pero acababa de empezar mis clases de boxeo y me hacía falta la pasta, ya sabía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo cómo una mujer puede gozar tanto simplemente viendo a un hombre quitándose la ropa. Muchas mujeres hambrientas de sexo venían al María Fisbona. Y no solo jóvenes, sino de todas las edades. La primera vez que vi a Ángela pensé que era como todas las demás mujeres. Ya saben, hambrientas de sexo, codiciando mi cuerpo. Pero me equivoqué. Ángela solo vino al club para hacer una investigación sobre psicología femenina. Después del espectáculo me pidió que la ayudase en sus investigaciones. Así nos conocimos. Hay muy pocos estudios en profundidad científicamente válidos de la respuesta femenina durante el acto del amor. Esto será una valiosa experiencia como experimento científico. Espero que no te importe, pero me tengo que poner estos sensores electrónicos. Ah, y no temas electrocutarte o algo así, porque son todos de muy escaso voltaje. Se me olvidaba, parla. No sé por qué, pero me parece que Ángela y yo nos enamoramos cuando empecé a ayudarla en sus investigaciones. ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Eres tú, mi amor? No, soy el fumigador. ¿Pero si vino usted ayer? Claro, venga todos los días. Esto es el paraíso de las cucarachas Empezaré por el baño Queridísimo Ricky Como mi letra es muy mala He decidido pasar esta carta a máquina Ya sé que no tengo ningún derecho a... Pedirte que abandones tu sueño de convertirte en el campeón Pero recientes sucesos en mi anatomía Hacen evidente que el mantener nuestras... Relaciones íntimas solo puede ser perjudicial Punto Esto destruiría tus posibilidades de concentrarte en los antes mencionados objetivos vitales Por favor... Trata de comprenderme Te quiero Te quiero No, yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Te quiero Adiós, Ángela Adiós Ángela ¡Hasta mañana! LUCI, un poco de caldo de gallina Ten cuidado, está muy caliente Vuelvo enseguida Todo se arreglará Y ten cuidado, está muy caliente ¡Ah, está caliente! Coge el teléfono, por favor Si es una crisis, que esperen un momento ¿Diga? Hola Hola, ¿con quién hablo? LUCI LUCI Por solo 100 dólares puedes comprar una acción en mi empresa de rápido crecimiento para llamadas telefónicas pornográficas ¡Métetela por el culo, maricón! Eh, ¿te gustaría trabajar? ¡Vamón! Coge el teléfono, por favor Voy enseguida ¡Centro de crisis, Ángela, el aparato! ¿En qué le puedo ayudar? Ángela, te voy a violar ¿Qué? Violar ¿Qué? Sexo Violar Espera un momento, por favor Dentro de crisis, Ángela, el aparato, aunque le pueda ayudar ¡Dios mío! ¿Y por qué se quiere suicidar? Voy enseguida ¿Dónde están las llaves? Ricky, ¿qué haces tú por aquí? Oye, Ángela, ¿qué pasa? Pasa que perdí las llaves de mi coche ¿Qué pasa? ¿Es que ya no me quieres? Claro que te quiero Muy bien, yo te quiero, tú me quieres, ¿por qué me abandonas? Si una persona de verdad quiere a otra persona, nunca tiene que preguntar por qué Muy bien, no te preguntaré por qué me abandonas Solo dime, ¿por qué te vas de casa? Te conozco, Ricky, si abandones tu ideal y te buscas un trabajo normal, estarás triste y yo me sentiré culpable Eso no beneficiaría al bebé ¿Qué bebé? Ya leíste mi carta Tengo una crisis, me tengo que ir Ángela, ¿qué bebé? Una crisis ¿Dónde está? ¿Salto ya? Que va, sigue ahí arriba No se decide Creo que debe ser Libra Dios mío, creo que debe llamar a la policía Ya lo hice, lo hice Lo llamé hace una hora La red de seguridad ya está lista El especialista también, señor director Salta ya No se lo voy a permitir Suélteme, señora, suélteme Si lo hace, me tendrá que llevar con usted Entonces, agárrese ¡Oh, Dios mío! ¡Corten! ¿Pero quién contrató a los holandeses voladores? Ángela me iba a dejar ¡Oye, Ricky! Pero mis ambiciones ¡Casi ganaste! Mis ambiciones eran importantes Pero también lo era tener un bebé Yo no sabía qué hacer Y me encontré ante el bar de Duffy Tenía que hablar con alguien Y sabía que Duffy me escucharía Todos los del barrio acudían a Duffy con sus problemas Porque Duffy sabía escuchar ¿Cómo va eso, Lucky? Perdí mi empleo Mi mujer me abandonó y vivo en la puta calle Vamos, no seas negativo No seas negativo Hola, Ricky ¿Qué tal el combate? Bien Sí, supimos que otra vez casi ganas Sí Eh, Arnie ¿Dónde está Duffy? Oye, Ricky Tengo un regalo de San Valentín para tu chica ¿Así? ¿Qué? Comida para perros y un bozal Más vale que te quedes ahí dentro Es donde debes estar en el retrete ¡Su mierda! Será imbécil Arnie, venga, ¿dónde está Duffy? ¿Dónde va a estar? Escuchando problemas Ahí lo tienes ¿Qué va a ser? ¿Lo de siempre? ¿Agua? Sí ¿Con mucho hielo? Sí Aquí Jim Jones Con el lado humano de los deportes Estoy con el campeón mundial de los pesos pesados Campeón Campeón ¿Cómo empezó tu afición al boxeo? Me metí a boseador Porque no soy ningún tonto Sabía que acabaría en la tele Diciéndoles a los chavales Que no abandonasen el colegio Si no eres campeón El boxeo es un asco Campeón Si pudieses hacerlo otra vez ¿Cómo lo harías? Si pudiese hacerlo otra vez Me lo haría encima tuyo Oye Arnie, el campeón es... Una mierda ¿Llamas mierda al campeón? Claro El campeón tiene razón Es importante lo que les pase a los chicos ¿Qué sería el mundo sin chicos? Soportable Venga, ya que sabes tú de chico Pues claro que sé Yo tengo uno Si lo quieres te lo regalo Y te incluyo sus chancros y su novia Parece una modelo para un anuncio de clínica de sífilis Venga, ya no seas negativo Los chicos son buenos Depende de cómo los eduques Yo sé cómo educarles con esto Son todos iguales Pues el mío no va a ser igual Ya verás, amigo No, ya lo verás tú Ese es tu problema Que eres negativo Por eso tienes chancros Y clínicas de sífilis ¿Qué? Dile a Duffy que me he decidido ¿Qué? Olvídate del agua Al día siguiente me encaminé hacia el gimnasio de Vinny Sabía lo que debía hacer El gimnasio de Vinny era como mi segundo hogar En él aprendí a boxear Todos mis amigos estaban allí Estaba León y Frenchy y Pino Todos los muchachos Venga ya, Vinny Soy yo, Ricky ¿Me has visto peleas? Es que no te reconocía de pie Escucha, dale mis saludos al campeón, ¿eh? El campeón es lo más grande Va a salir de momento Venga, hazme una foto, por favor Anda ¿Es verdad que el campeón les abandona? Sin comentarios ¿Es verdad que trabaja con la mafia? Sin comentarios ¿Es verdad que las peleas del campeón de toda una manera? Sin comentarios ¿Es verdad que la mafia le quiere matar? ¿Es verdad que quiere matar a Vinny? ¿Es verdad que las peleas del campeón de toda una manera? ¿Es verdad que la mafia le quiere matar? Oiga, por favor Es verdad que las peleas del campeón de toda una manera? Escucha un momento ¿Es verdad que la mafia le quiere matar? Sin comentarios ¿Es verdad que las peleas del campeón de toda una manera? Por favor ¿Eh? ¿Dónde está mi espejo? ¿Dónde está mi espejo? ¿Dónde está ese banco? Eviteo Voy a dejar de boxear Te echaré de menos Soy Ricky ¡Eh, eh, Frenchy! He decidido dejar el boxeo Me voy Te echaré de menos Soy Ricky Oye, León ¿Qué? Soy Ricky Por lo menos sabes tu nombre, payaso Escúchame, León Voy a buscar un trabajo normal Dejo el boxeo Eres un mierda y un perdedor Vamos, hombre No seas negativo ¿Cuántos combates te conseguí? 15 ¿Cuántos casi ganaste? 15 ¿Me haces un favor? Claro No dejes que la puerta te den el culo cuando salgas Sí, claro Gracias Mira Oye, te invitaré algún día a comer, ¿eh? Muy bien Hasta pronto Adiós Mira con qué sale ahora el payaso este Eh, muchachos Soy Ricky Escuchad Voy a dejar El boxeo Os echaré de menos A todos Es muy duro decir adiós a los buenos amigos Hasta mal ver Hay rumores de que el campeón de los pesados abandona a Vinnie Domino ¿Qué vamos a hacer si el campeón te deja, jefe? Olvídalo No tiene dónde caerse muerto Mirad bien Mantened los ojos bien abiertos Muchachos Si veis algo que parezca un chino O que suene a chino Lo matáis Vale, jefe Centro de crisis Ángela le habla Enseguida voy Oye, Ángela Ricky, hay una crisis Tengo que irme No, espera, escucha Me he decidido No más combates Es una promesa Pero, ¿y tus ilusiones? Ser campeón no es tan importante como tú y el bebé ¿Seguro? Sí, seguro Una promesa es una promesa ¿Vale? Ahora estamos juntos otra vez Tú, yo y el bebé Solo es tú y yo No llores Me pongo triste Ricky Te adoro Sí Yo también Y no te preocupes por los chancros Ni por las clínicas de sífilis ¿Qué? Empecé a buscar trabajo Pero no me decidía No sabía qué hacer Entonces recordé un anuncio en la tele sobre uno de esos centros de orientación Ya saben, donde te hacen unos test No me gustaban los test Y eran caros Pero supuse que era como boxear Ya saben Claro que cuando necesitas ayuda Lo mejor es acudir a un profesional Señor Onero Tengo el resultado de su test Soy el doctor Prespicio Ya Oiga, doctor Prepucio Es sobre... Perspicio Oiga, doctor Yo hice los test Porque la viejecita me dijo Que no podía fallar ¿Sabes? Mire, doctor Yo ya sé lo que quiero hacer Pero lo que quiero hacer No es lo que debo hacer Así es que no sé ¿Qué debo hacer, doctor? Basándome en el resultado de su test Señor Onero No lo sé Señor Onero ¿Qué cree usted que debería hacer? ¿Eh? No lo sé Conseguir trabajo Sí Sí Sí, cualquier clase de trabajo Eso Cualquier trabajo, ¿correcto? Cuanto antes mejor Cuanto antes mejor Sí Sí Un trabajo normal Sí Sí ¿Le puedo ayudar en algo más? No lo sé Buena suerte Gracias, doctor Gracias Gracias a usted Ha hecho un buen trabajo Sí Tardé un par de semanas Pero por fin conseguí trabajo De aspirante a ejecutivo de administración En una pescadería El sitio apestaba Pero me gustaba Me recordaba mucho al olor del gimnasio Lo peor eran los ojos de los peces Me miraban fijos mientras les cortaba la cabeza Ángela seguía al frente del centro de crisis Y contenta de que yo tuviese un trabajo fijo ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Silencio El campeón hará una breve declaración Después contestará todas sus preguntas Soy el campeón Y el campeón no es un idiota Por eso abandoné a Vinny y a la mafia Voy a organizar mis propios combates Y ganaré a los mejores Cuando sea rico Me retiraré al riz Adiós a Vinny y a todos esos mierdas de la mafia Sombra plateada sale de los arrabales El tren de primera ¿Sabes que el campeón dirá pronto Quien será su próximo rival? Ha dicho en una conferencia de prensa Que abandona a Vinny y a la mafia Así que te gusta tu trabajo, ¿eh? Y que él organizará sus próximos combates ¿Ricky? ¿Qué? He preparado una cena especial con velas ¿Eh? Guisantes, puré de patatas, bollos Y una sorpresa ¿Ricky? ¡Dios mío! He preparado una cena especial con velas ¡Y vino! ¿Eh? Lo ha dicho el campeón ¡Es el número uno! Así que te gusta tu trabajo, ¿eh? ¿Por qué dices eso? El trabajo, ¿te gusta? Sí ¿De verdad? ¿De verdad que te gusta? Sí, es muy bueno Oye, el campeón es lo más grande Sí, el campeón es el número uno Lo sabía, odias tu trabajo Siento que abandoné tus ilusiones para trabajar en una pescadería Se quemaron las patatas Lo siento Me gustan quemadas Me siento culpable No importa No importa Está bien Tengo hambre Dígame ¿Eh? Oh, Dios mío ¿Qué pasa? Hay una crisis Tengo que irme Será mejor que comas antes de que se enfríe ¿Pero y tú? Comeré algo por ahí Sorpresa Sorpresa Ángela seguía muy ocupada Ayudando a la gente Y cada vez más embarazada ¿Taxi? El bebé iba creciendo Y las cuentas del doctor ¡Taxi! No quería preocupar a Ángela con las cuentas Dada su situación Benny prometió prestarme dinero Pero a condición de que trabajase para él En mi hora del almuerzo Yo sabía que no era correcto Pero no quería preocupar a Ángela Y nos hacía falta el dinero Pensaba trabajar unas cuantas horas Pagar las cuentas del médico Y dejarlo Los médicos son muy caros Seguramente por eso se hacen médicos Para poder pagar sus cuentas de médicos ¿Eres tú? ¿Eres tú, Gypsy? Vamos, pasa Trabajar de Yigoló Es aún más degradante Que trabajar haciendo estriptease Me dicen que eres el mejor Por 50 pavos Más te vale serlo Comprendo lo del preservativo ¿Pero qué es eso de las orejeras Y la pinza en la nariz? Pues porque hay dos cosas Que no puedo aguantar Los gritos de placer de las mujeres Ni el olor a goma quemada Bienvenidos al centro de crisis La conferencia de esta noche Prevención de robos en el hogar Los robos a hogares en este vecindario Pueden llegar a constituir un problema Veamos Los psicólogos dicen Que en casos extremos de robos en los hogares Las víctimas pueden convertirse en paranoicos ¿Qué podemos hacer para protegernos? He invitado aquí esta noche al presidente de los sistemas de seguridad hogareños Él ha venido a hacernos algunas sugerencias Pero oigamos al señor George C. Patton Patton Señores Quizá alguno de vosotros no sepa que ahí fuera Hay declarada una guerra Están los ladrones Y nosotros Y de momento nos están dando por el culo No permitáis que ningún liberal hijo de puta os diga lo contrario No sé vosotros Pero lo que yo más odio en este mundo son Los ladrones También odio Los anuncios sobre almorranas Pero no tiene importancia Lo que sí la tiene Es ganarle la guerra a los ladrones Y esta preciosidad lo va a lograr Este es nuestro modelo 666 Mina terrestre sensible a la presión Parecido A un felpudo Se coloca en la puerta de la casa Aparece el ladrón y... ¡Bum! Justicia instantánea Por sólo 14,95 No aceptamos tarjetas de crédito Ahora las ventanas Tenemos esta bonita persiana explosiva Esta monada es capaz de hundir a un acorazado Imagínense lo que puede hacer con un ladrón Por sólo 13,95 No aceptamos tarjetas de crédito Ahora me gustaría hacer una demostración con el felpudo Necesito un voluntario ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¿A dónde vais? ¡Volved! ¡Sois unos liberales de mierda! ¡Yo os enseñaré! ¡Cobardos de mierda! Ángela y el bebé estaban bien Pero la explosión destrozó el centro de crisis Y Ángela se quedó sin un sitio desde donde ayudar a la gente Yo veía que estaba muy triste Nunca decía nada y me sentía fatal Convencí a Vinny para que dijese que iba a donar dinero para arreglar el local Pero en realidad era un préstamo ¿Qué tal? Oye, ¿y el dinero? Doscientos de la señora de Parc Avenue ¿Eh? ¿Qué es esto? Es un cheque de la señora de Sutton Place Es que llegó tarde de una reunión parroquial Tú eres un poco sordo, ¿no? Si yo aceptase talones estaría persiguiendo a todas las malditas viejas de esta ciudad ¿Quieres trabajar para mí? Entonces haz lo que te digo En efectivo Toma, quédate el talón Vale Bien, ahora escucha Tengo tres más para ti Esta vieja está... En la quinta avenida Quiere que le bailes un zapateado español en la barriga ¿Un zapateado? ¿Eh? Como un bolero Un bolero en su barriga Sí, asegúrate que firme este pliego de descargos antes de empezar La pobre tiene mal el corazón Tiene mal el corazón Mira, la siguiente tía vive en Greenwich Tienes que conseguir una sábana de plástico, aceite de oliva y un bate de beige ¿Vale? Ya te dirá lo que tienes que hacer Sí Si la vieja no tiene discos de música española, ¿le cantas algo? Me encantará Trátala bien, ¿eh? Sí Tratarla bien Sí, claro Oye ¿Duermes bien? ¿Pareces cansado? Sí, sí Duermo bien, sí ¿Qué tal tu chica? ¿Cómo se llama? Ángela Sí, Ángela Sí Claro Muchacho, tienes suerte Ya Vamos Te llevo hasta la pescadería Vale, gracias Casi se me olvida la tercera tía Es la del papel de lija La de la pata de palo Me telefoneó Quiere que uses papel de lija más vasto ¿Vale? Escucha, Sugar Joe Ahora podrás batirte con el campeón Yo Más dinero del que pueda contar tu cerebro Y la mafia no trinca nada No tienes más que decir ¿Qué sí? ¿Cómo que le vas a decir a tu sastre que me dé por el culo? No se te ocurra colgar Nadie le cuelga al campeón ¿Me oyes? Nadie ¿Me oyes? ¿Me oyes? Parece que está muy sordo Cállate Volverá a llamar Siempre vuelven a llamar Escucha, tío Están asustados Nadie te va a llamar ¿Se corrió la voz? Cállate La mafia nos ha aislado Cállate Nadie me va a aislar Soy el número uno, tío Ay, tengo hambre Cállate ¿Solo sabes decir cállate? Cállate Van a llamar Ese teléfono va a sonar tanto que se caerá Si salimos a comer a lo mejor encuentras a alguien con quien pelear en el restaurante Aquí nadie se mueve hasta que suene el teléfono Y sonará Cállate ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ay, ratoncitos Chaval, chaval Que yo creo que jamás voy a tener la luz Ya llama al hijo puta Justo a tiempo Apaga eso El campeón al habla ¿Quién habla? El campeón Señor campeón ¿Le gustaría comprar una acción en mi creciente industria de llamadas telefónicas pornográficas? Métetelas por el culo mamón Por el culo Campeón al habla ¿Quiere usted un empleo? Métetelo en el culo ¿Me oyes por el culo? ¿Cómo se atreve usted a hablarme así? ¡Imbácil! Escucha, ¿dónde está mi hija? Está arruinando su vida Soy una mujer muy enferma Es tu madre Dile que lo siente Estoy viendo la tele Dice que lo siente Que está viendo la tele Estúpida Todos tienen miedo Te tienes que dar cuenta, campeón Pues yo no tengo miedo ¿Por qué no te peleas contigo mismo? ¡Cállate! Ya encontraré a alguien Tengo hambre Tengo mucho hambre ¿Cuánto se come? Cállate El campeón dirá Campeón, oye ¿Por qué no hacemos las paces? ¿Por qué no ponemos una reunión con Vinny? No se pone una reunión Es una falta gramatical Se pone Una lavativa ¿Qué tal un puñetazo en la boca? Yo Oye Aquí hay un tío en la tele Con el que podrías boxear Es sudamericano Se llama Bombardero Boliviano ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablan? No sé Está muy bajita Pero seguramente Te matará Bombardero Boliviano Claro Por allí no tienen mafia Lo único que tienen por allí son Nazis Extra, extra El bombardero peleará contra el campeón Extra, extra El bombardero contra el campeón Oiga, jefe ¿Qué vamos a hacer con este bombardero boliviano? No se trata de lo que vamos a hacer Se trata de lo que yo voy a hacer Y te diré lo que yo voy a hacer El padrino, jefe Don Morleone Las peleas del campeón Nos producen considerables beneficios Sí Quiero que elimines a este bombardero boliviano Ahora O ya verás Es exactamente lo que iba a hacer Lo haré Lo haré No le quedarán ganas Nadie le dice a Vinny Domino lo que tiene que hacer Nadie ¿El qué? Cállate Don Morleone Padrino Suena a marca de aperitivo Bien, 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 bien Aquí está, muchachos Cinco millones de pavos ¿Dónde está el bombardero boliviano? ¿Dónde está? ¿Queremos verle? No sé Ahí, en el retrete Bueno, 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 bueno Contesté a todas vuestras preguntas Ahora Quiero Hacer un brindis Va por el bombardero Ha venido a boxear Y los puñetazos van a volar Será un espectáculo Todos ganaremos dinero Porque la gente querrá ver Lo que pasará en el ring Por el bombardero y por mí Por su mánager Adolfo El local del centro de crisis estaba reparado Y Ángela ya estaba ayudando a la gente Pero para poder pagar a Vinny ¿Ricky? Yo seguía trabajando en las horas de la comida Y de ahí todas las noches Pero valía la pena Para poder ver a Ángela feliz Don Rique No puedo abandonar mi trabajo Claro Yo sé lo que piensas Que cada vez que estamos juntos Estoy llorando Sí Pero el médico me ha dicho Que yo tengo un complejo de vitaminas No debo dejar el trabajo Dime que estoy cansada Sí Y este complejo vitamínico Cuesta 400 dólares No sé si lo podemos pagar Sí ¿Podemos? Oh, Ricky Te adoro Te quiero muchísimo Hazme el amor, Ricky Hazme el amor Te adoro Vuelvo enseguida Oh, Dios mío Voy enseguida Te adoro, Ricky Vuelvo enseguida Eh, Ángela Lo has hecho divino Creo que es uno de esos chinos, jefe Ahora escúchame bien, chino degenerado O vosotros los Tong dejáis de invadir mi territorio O te mato Esta ciudad pertenece a Binnidómino Y os mataré a cada uno de vosotros Mierdas agridulces Mi chichi Mi chichi Habla en cristiano Nadie le dice a Binnidómino Lo que tiene que hacer Nadie Sanga y apesta Estás advertido, arroz tres delicias La forma en que han eliminado al bombardero Ha sido el colmo del mal gusto Ahora deseo que se llegue a una reconciliación con el campeón Búscale un nuevo rival Un perdedor Alguien fuera de sospechas Y no más paquetes O ya verás Sí, 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 padrino Gracias Quédate con el cambio, payaso ¿El jefe dónde vamos a encontrar un perdedor? Estoy rodeado de ellos A lo mejor está muerto No, le falta inteligencia Hola Cucu No seas negativo Estás trabajando demasiado No, no Solo estaba Meditando Meditando, ¿eh? Tengo otro trabajo para ti Un trabajo de verdad Vas a ganar mucha pasta Sí, claro ¿El qué? La oportunidad de tu vida Un contrato Una pelea con el campeón ¿Pelear con el campeón? Eso he dicho Venga, ya El campeón es el más grande Pues gánale Y tú serás el más grande No puedo ganar al campeón ¿Por qué? Es el campeón ¿Y eso qué? ¿Tienes miedo? No tengo miedo ¿Entonces pelearás? No puedo ¿Cómo que no puedes? Prometí que dejaría el boxeo ¿Qué? Le prometí a Ángela y al bebé Que dejaría de boxear Tienes que estar loco Una promesa es una promesa Vaya Una promesa es una promesa Tengo otro trabajo para ti Una dama del lado oeste Oeste Quiere que parecas un conejo Así que lleva zanahorias Zanahorias Y cuando te vayas Le atizas fuerte en la boca Atizarle fuerte en la boca Quiero que sigas pensando En pelear contra el campeón ¿Quién sabe? Quizás ocurra algo Que te haga cambiar de idea No sé Suceden muchas cosas ¿Quién sabe? Suceden cosas Claro Oye, dale mis saludos al campeón Sí Cuéntame Quiero que sigas pensándolo Claro Yo contra el campeón Contra el campeón Yo contra el campeón Una promesa es una promesa Una promesa es una promesa Le ofrezco a esa mierda La oportunidad de boxear con el campeón ¿Y qué es lo que hace? Me rechaza ¿Qué va a hacer usted, jefe? A Vinidómino no le rechaza a nadie ¿Qué voy a hacer? No se trata de lo que yo vaya a hacer Se trata de lo que vas a hacer tú Sin una prometida No hay promesa ¿Verdad? Tú te ocupas del ángel a esa esta noche Mientras el conejito retoza ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Ah, eres tú ¿Has traído las zanahorias? Pasa Tome, señor Smith Caldo de gallina Gracias, me gusta el caldo de gallina Cuidado, está muy caliente Gracias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A los cuatro segundos de arrancar el coche, ¡boom! Tú disfrutas matando, ¿verdad? Me gano la vida, sí. ¿Y no puede regresar con su mujer y disculparse? Si voy a casa, ella me pegará. Dice que siempre la estoy criticando. ¿Tiene usted dinero? No. ¿Tiene trabajo? Perdí mi empleo. Trabajaba para la televisión. Era crítico. El director de la televisión me despidió. ¿Por qué? Dijo que yo era muy criticón. Dile que hay una crisis. Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Centro de crisis, Ángela Al habla. ¿En qué puede ayudarle? No lo puede evitar, soy crítico de nacimiento. Oh, Dios mío. Voy para allá enseguida. ¿Pero y yo qué? Tómese la sopa. Ya sé. Esta sopa se ve a pis. Oh, ¿dónde estarán las malditas llaves del coche? Dios mío. Me las habré olvidado en el retrete. Es ese mierda de ladrón de coches. Pero... ¡Eh! Ángela, te voy a violar. Mala suerte. Ángela creyó que su coche había explotado porque usaba gasolina barata. Y no le dije nada porque no la quería asustar. Vinny tenía razón. Las cosas suceden, especialmente si Vinny quiere que sucedan. Y supuse que sucederían más si no me decidí a boxear con el campeón. Sí, una promesa es una promesa, pero... Sin Ángela no tenía sentido alguno. Ella no se hubiese creído lo que había hecho Vinny. No quiere creer que la gente pueda ser mala. Habla en nombre del campeón. Estoy aquí para desbaratar esos rumores de problemas entre el campeón y mi persona. Él es el mejor. Me alegra decir que estamos otra vez juntos y no me va a dejar hasta que yo se lo diga. ¡Ja, ja! Es una broma. Es divino. Yo le adoro. Ahora me gustaría presentarles a su dignísimo rival, Ricky Onero. Ricky, ven aquí. ¿Ricky qué? ¿Ricky quién es ese? Buenas noticias para los aficionados al boxeo. Esta mañana, en una conferencia de prensa muy concurrida, la gran noticia deportiva fue el anuncio por parte de Vinny Domino de que el próximo contrincante del campeón de los pesos pesados será un desconocido que se llama Ricky Onero. Lo único que nos comentó el joven aspirante sobre el combate fue... ¿Piensa usted que puede ganar al campeón? Ah, y el campeón es el más grande. ¡Extra, extra! El campeón pelea con un tal Ricky. ¡Extra! En un reciente programa de esta emisora, la KVVD, decía que la única solución al hacinamiento en nuestras cárceles era aumentar los impuestos y construir más penales. Yo como contribuyente me opongo tajantemente. En este momento podemos aplicar dos soluciones prácticas y baratas para reducir la población de reclusos. La primera, para arreos con sentencias de menos de 15 años, tenemos el concurso de natación para la libertad. Una vez al año, el 4 de julio, los prisioneros se alinearán en las playas de Atlantic City. Cuando los guardias comiencen a disparar, ellos saldrán a nado hacia las Bermudas. El ganador quedaría libre y el segundo quedaría de suplente del equipo olímpico de natación. Para asesinos convictos tenemos un concurso de televisión que se llama La Pregunta de los 50.000 Voltios. Seis asesinos compitiendo para ver cuál vivirá. El ganador quedará libre en cualquier jungla sudamericana de su elección, siempre que prometa que no regresará. Ahora, recuerden que construir cosas no soluciona nada. Hace 4.000 años, los chinitos esos se gastaron un pastón en la gran muralla china. ¿Y qué es lo que tienen hoy en día? Tienen 3.000 kilómetros de mamparas de oficina variadas. Hemos leído un comentario de León Luger, destacado miembro de la Asociación Local de Contribuyentes, dando su réplica a un reciente programa de la KVVT. ¡Espera! ¿Qué? Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Vas a necesitar un manager. ¿Y por qué quieres entrenar a un mierda y un perdedor? Sí, dije que eras un mierda y un perdedor. ¿Quieres saber por qué? Sí, quiero saberlo. Te diré por qué. Tienes mucho talento, pero no odias. Tienes que odiar si quieres ser un triunfador. Ese fue mi problema. Tú y yo nos parecemos mucho. Somos demasiado buenos, demasiado éticos. ¡Hola, Capitán Gabán! ¡Hola, Capitán Gabán! ¡Hola, Capitán Gabán! ¡Callaos! ¿Cuándo volverá a visitarnos al parque? Yo no voy a los parques. ¡Sí que vas! ¡Soy el Capitán Gabán! ¡Y cuando agito mis alas, las brujas se van! ¡Largaos de aquí! ¡Eh! Pude haber sido un personaje, pude haber sido el campeón. ¿Te acuerdas cuando viniste al vestuario y me dijiste que tenías que ganar? Pude ser el campeón. ¡Les pude ganar! Podría tener categoría. Y en vez de eso, ¿qué soy? Un miserable con un sucio Gabán en un callejón. ¡Tendría que haberme cuidado! ¡Soy igual que tú, Leo! ¡No soy igual que tú! ¿Ah, no? ¡Soy el Capitán Gabán! ¡Y cuando agito mis alas, las brujas se van! ¡Uy! ¡Hijitas de puta! ¿A que nunca habéis visto brujas? ¡Tómese a estas aspirinas! Centro de crisis, Ángela al habla. Hola, señora Jorge, ¿qué tal? Sí, ya he hecho su compra. Yo, pues, esto, tuve que ir a comprar unas aspirinas para alguien, ¿sí? Las galletas, pues sí, galletas Curly. Eran las únicas que tenían. Las anuncian mucho. Ya sé, ya sé que tiene hambre. Sí, voy para allá enseguida. Adiós, adiós. ¡Lucky, tómese las aspirinas! Se sentirá mejor. ¡Vuelvo enseguida! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vuelvo enseguida! ¿Diga? Ricky, no, no, no hay nada de qué hablar. No, no puedo hablar. No. Ángela no quería hablar conmigo porque yo había roto mi promesa. No le podía decir el por qué. No quería asustarla. ¡Taxi! ¡Taxi! Debería estar entrenándome. Pero no me podía concentrar. Me puse a pensar en León. Quizá si lo contrataba, él me ayudaría. ¿Quieres hacer el favor de escucharme? Buscamos la potencia de los golpes de la parte superior del cuerpo, ¿entiendes? Tenemos que fortalecer tu tronco superior, así que levanta. Vamos, levanta. Vamos, hombre, levanta. Arriba. Arriba, hombre, ¿qué haces? Concéntrate. Vamos, otra vez. Venga, venga. Vamos, no te quedes parado. Venga. Así. Ahí está. Eso está bien. Bien, concéntrate en eso. No te estás concentrando. ¿Qué coño te pasa? ¿Es que no lo puedes levantar o qué? Pero ¿a quién carajo estás pegando? Tienes que concentrarte más. Fíjate. ¿Lo ves? Vamos, pega, pero pega fuerte. Dale a tu suegra. Ritmo, ritmo. Pégale. ¿Pero qué es lo que tienes? ¿Lesión cerebral? Eso es, pega. Del todo. Del todo. Del todo. Vamos arriba, hombre. Arriba. Más arriba. Pagaso. Ante todo, quiero agradeceros que hayáis venido voluntariamente a ayudar a vuestras mujeres en esta clase de lucha contra la violación. Un aplauso para ellos. El orador invitado de esta noche es el agente Leroy Bouna. Bouna. El agente Bouna es un agente de policía único y muy entusiasta. Hace dos años, en un esfuerzo por detener las violaciones de nuestro vecindario, se ofreció voluntario como cebo femenino. Le han violado tantas veces que no quiere ni comentarlo. En realidad, 70. 69. Eso es, 69. Esta noche, él nos va a enseñar las técnicas de defensa para los típicos casos de intento de violación en terrazas cuando una mujer es atacada mientras se broncea. Su cara seguirá disfrazada para asegurar su continua efectividad como cebo femenino. Ahora démosle un fuerte aplauso al agente Bouna. Ahora, señoras, este es el primer paso para repeler un ataque. Estos dos dedos. ¿Cómo está el Bouna? Bien, señoras. Vamos a ensayar con sus maridos. Primer paso. Dedos a los ojos. Mira, yo no quiero interrumpir una crisis ni nada, pero es que... No hay crisis, es una conferencia. Oye, tienes que comprender. Hay muchas cosas que no comprendes. Lo único que comprendo es que tú amas más tus ganas de ser campeón de lo que nos amas a mí y al bebé. Por eso has roto tu promesa. Pues te voy a decir el por qué. ¿Quieres saberlo? Te voy a decir el por qué. Porque te quiero. Ese es el por qué. Y yo te quiero a ti. Pero ahora tú tendrás tu sueño y yo tendré a mi bebé. No puedo comer, no puedo dormir. ¿De qué sirve tener un sueño si no puedes dormir? Ricky, ya sé que es muy duro para ti, pero también es duro para mí. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Dios mío. ¿Qué pasa? Voy a tener el bebé. Voy a tener el bebé. ¿El bebé? Ángela, Ángela. Llamando al Dr. Negro. Paging, Dr. Blatt. Ay, me duele el culo. Me duele el culo. Dr. Blatt. Perdón, enfermera. Perdón, enfermera. ¿Se sabe algo sobre mi madre? Cálmese, señor Jones. Su madre se pondrá bien. Siéntese. Hola. Estoy buscando a mi chica, Ángela. ¿Sabe? Acaba de tener un bebé. ¿Y qué? ¿Recepción? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué quiere usted? Atención, atención. Todos los visitantes cuyas madres estén en el hospital, por favor, pónganse de pie. De las que estén vivas, señor Jones. Llamando al Dr. Verde. Ya mi información, los teléfonos están en el vestíbulo. En el vestíbulo, gracias. ¿Cómo es que no me he dicho nada sobre mi bigote? Ah, sí, es estupendo. Llamando al Dr. Negro. Llamando al Dr. Blanco. Llamando al Dr. Verde. ¿Dr. Blanco? ¿Dr. Negro? ¿Cómo? ¿Dr. Verde? Pues yo no les he contagiado nada. Una rosa. ¿Qué hace una rosa metida en su culo? Tonto, lea la tarjeta. Hola, soy el señor Rosa. ¿Está Ángela en casa? Ángela, soy Ricky. ¿Estás bien? Debe ser el bebé. Es la factura. ¿La factura? ¿Qué pasa con la factura? Es horrible. Así que el bebé tiene una nariz grande. Es de familia. La nariz del bebé está bien. Es la factura del hospital. Es terrible. Nunca me imaginé que sería tan caro. Me siento tan irresponsable. Ricky, no sé qué vamos a hacer. Venga, vamos. No llores, ¿eh? No seas negativa. Supongo que podría cerrar el centro de crisis y buscarme un trabajo normal. Pero lo único que sé hacer es ayudar a la gente. O Ricky, no sé qué vamos a hacer. ¿Quieres saber lo que yo voy a hacer? Lo que tú vas a hacer, luchar. ¿Luchar? Sí, contra el campeón. Entonces tendremos suficiente dinero. Podré dejar de luchar. Para siempre. Basta de sueños. El campeón te matará. Venga, vamos. Yo cicatrizo rápido. Ricky, prométeme, prométeme que no vas a hacer más promesas que luego romperás. Sí. Te lo prometo. Señora Rosa, le presento a mi novia, Ángela. Hola, señor pie. Señor dedo. Te adoro. El bebé también te adora. Sí, yo también. Os quiero a los dos. A los dos. Oye, ¿es niño o niña? No nos lo dirán. Hasta que paguemos. Ya. 400 dólares, ¿eh? Retmo, retmo, retmo. Un momento, un momento. Para. ¿Qué pasa? No sé. Supongo que no tengo ritmo. ¿Por qué usas esa porcaría de guantes? No sé. Anda, ponte estos. Te ayudarán. ¿Cómo va, eso? No sé. 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 Pégale. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Ya sé que estáis ahí. Nunca me cogeréis vivo. Yo no secuestré ese avión. Oye, Bonsi, esta noche boxeo con el campeón. Oye, Rick, te estaré oyendo por la radio. Ten mucho cuidado. Es un asesino. Sí, gracias. Ten mucho cuidado, que no te cojan vivo. No. 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 Oye, el campeón es muy popular, ¿eh? Sí, y el arte está bien. ¿Quién sabe la maldad que se esconde tras los puñetazos de los hombres? ¡La sombra lo sabe! Con un gran sentido del humor. Me río más viendo una pared en blanco. ¡Hola, Capitán Gaván! ¿Eh? ¡Hola, Capitán Gaván! Fuera de aquí, monstruitos. Señoras y señores, bienvenidos a esta velada. 15 rounds de boxeo por el campeonato mundial de los besos pesados. A mi derecha, el aspirante, conocido por sus amigos como el supersemental Ricky O'Nero. Y a mi izquierda, el indiscutible campeón del mundo de los besos pesados, conocido por sus amigos como la sombra lateada. Estamos presenciando, sin duda alguna, una de las más espectaculares peleas que hemos visto. Pero veamos el historial de Ricky O'Nero. De los 15 combates que casi gana... Boe, escuchad. Oye, campeón, ¿me podrías dar un autógrafo para mi novia? Ya me lo darás luego. Bueno, los dos conocéis el reglamento. No se golpeen en la cintura. En el caso de una caída, el otro deberá ir a un rincón neutral. Cada round se puntúa por el sistema de 10 puntos obligatorio. Cuando suene la campana, quiero que salgáis los dos usando desodorante. No se permite fumar en el ring. Buena suerte. Buena suerte. A sus rincones. Buenas noches, aficionados al boxeo. Esta es la radio en el ring. Y otro punto de vista oral de boxeo estelar está a punto de comenzar. Acabaré con él en el primero. Está lleno de pizza y de cerveza. Todo lo que tienes que hacer es cansarlo. Yo le admiro mucho. Vas a pelear, no casarte con él. No estás en condiciones de boxear. Olvídame. Esta noche está conmigo mi colega de radio en el ring, Pablito Dedos. Pablo se ocupará esta noche de relatarnos el combate para los oyentes sordos. Dime, Pablo, ¿cómo ves tú el combate de esta noche? Mantente tranquilo. Salta y esquiva. Muévete. Ahorra tus golpes. Déjale que se case. ¿Y cuándo le pega? Cuando yo te lo diga. Por qué rezaré por ti. Acaba de sonar el gol para el primer round. Otro combate por el campeonato acaba de comenzar. Los dos púgiles se acercan al centro del cuadrilátero. Se observan mutuamente. Los dos púgiles se siguen observando. Saltando y esquivando. Saltando y esquivando. O' Nero está bailando. Y el campeón está esquivando. Una gran emoción se ha apoderado de los espectadores. Ahora el campeón lanza un potente derechazo a la cabeza de O' Nero. Y otro, y otro, y otro. Un derechazo a la cabeza de O' Nero. Un gancho a la izquierda. Otro gancho. Otro gancho. Puñetazo rápido a la cabeza de O' Nero. O' Nero falla. Y ahora un golpe de derecha. Y un golpe de izquierda. Y ahora le propina. Un gancho. Una cruz. Y ahora una estrella de David. Uno, dos, tres, cuatro. Volvemos inmediatamente después de este mensaje del ungüento O. Recuerde, el ungüento O es la única pomada hemorroidal con la que además puede sacar brillo la pintura del coche. Date quieto. Aguanta su suelo. Pues dejan que se rote. Ahí suena la campana del segundo round, amigos. Ambos púgiles están en el centro del cuadrilátero estudiándose mutuamente. Entrando y saliendo. Están buscando una entrada. El campeón parece que se anticipa a todos los movimientos de O' Nero. No sé cómo lo hace. Bainamos tuyo. No molestes, ¿quieres? O' Nero se tambalea. El campeón le lanza otro cross de derecha. Esos dos golpes han sido como mazazos. Uno, dos, tres. Ricky O' Nero tiene un buen cuerpo, pero boxea como un postre de gelatina. ¿Pero qué me trajiste aquí, payaso? Para inspirarme, querida. Inspirarte para que, imbécil. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Un gancho, un gancho de derecha y uno de izquierda. Es como si los golpes me los estuvieran dando a mí. Pégale. ¡No, a él no! El campeón le está haciendo papilla. Cuando le pego, ya te lo diré. Un par de rounds más como este y caerá exhausto. No he visto un combate como este desde que Dempsey boseó con su barrey Leonard. ¡Otro derechazo! ¡Gancho de izquierda! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Me sorprende que O' Nero esté todavía en pie! ¡Diré esto de O' Nero! ¡O' Nero es todo corazón! ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Autobús? Creo que me ha roto la mano. ¡Otro izquierdazo! ¡Otro derechazo! Los brazos del campeón parecen cansarse, pero sus golpes todavía tienen mostaza. ¡Oh! ¡O será mayonesa! ¿En el estómago? Será mejor que le pegas en el estómago. Te estás quedando sin golpes. Ya es tuyo. Está agotado de tanto sacudirte. ¡Remátalo! Si O' Nero termina este combate sobre sus dos pies será un milagro. El campeón parece que ahora concentra su ataque en el estómago de O' Nero. ¡Un derechazo! ¡Y un izquierdazo! ¡Y otro izquierdazo! Pablo, ¿qué te parece esto? ¡Y otro derechazo! ¡Y un izquierdazo! ¡Y otro derechazo! ¡El campeón aguanta! ¡Esto es demasiado! ¡Parece que está aguantando! ¡Parece que no tiene sentido! ¡Parece que no tiene sentido! ¡A O' Nero le ha salvado el gom! ¡Volvemos inmediatamente después de este mensaje de un cuento O! ¡El único preparado hemorragial con el que además puede sacar grillo a su coche! ¡Me tienes que cortar, no puedo verle! ¡Córtale! ¡Su muñeca no, imbécil! ¡El ojo! ¡Déjalo, olvídate! ¡Tienes que cortar, no puedo verle! ¡No te preocupes! ¡Él te ve a ti! ¡Qué horror! Eh, por aquí, es por aquí, hombre ¡El campeón lanza a otro close de derecha a la cabeza de O' Nero! ¡Lo tiene completamente acorralado! ¡A su rincón, a su rincón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! O' Nero tiene un ojo cerrado Deambula por el rincón buscando al campeón No he visto una demostración semejante de valor o de coraje Desde que Dempsey combatió con Kossel Ahora un derechazo al estómago del campeón Y ahora un izquierdazo y un derechazo Y otro izquierdazo y otro derechazo ¡Otro izquierdazo y otro derechazo! ¡El campeón se tambalea y cae! ¡Pero qué ruidos son esos! ¡Pero qué ruidos despide el campeón! ¡Señores y señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Señores! ¡Diez! ¡Parece! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parece que tenemos nuevo campeón! ¡Fuerao! ¡Ricky! 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 ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Soy el único! ¡Soy el único! ¡Ángela! ¡Ricky! ¡Ángela! ¡Ricky! ¡Me adoro! ¡Y yo también a ti! ¡Ricky! 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 Gracias.